¿Cómo llevaba la mochila y el cinturón? Para, yo que sé, para guiaros si os hace falta como organizaros cuando nos piden tanto material obligatorio porque en este caso nos pedían bastante y bueno encima yo siempre he utilizado para ultras, bueno siempre desde hace 3 años, la Salomon de 12 litros y justo en esta estaba probando una mochila Rite Light de 6 litros, entonces imaginaros lo que me ha supuesto el tener que meterlo todo en la mitad de espacio. Pero bueno, más o menos lo conseguí y ahora os explico un poquito cómo lo hice. Vale, pues esta es la mochila que he utilizado, la Trailevo XP6 y esta es la que venía utilizando, la ADV Skin Lab de Salomon de 12 litros. La principal diferencia para mí entre uno y otro es que en esta he estado obligada a llevar camelback, porque aquí los bidones que, bueno aparte los que venían eran de 250 pero aquí no caben los soft flags y bueno para mí es mucho más cómodo con los soft flags. Yo con esto llego al avituallamiento, relleno, incluso puedo llevar uno tercero, también de medio litro y lo meto aquí rápidamente y no tengo cada vez que quiera rellenar que quitarme la mochila. Por lo demás, pues está claro que reducir a la mitad el material es complicado, o sea la capacidad porque el material no lo puedo reducir. Y bueno, pues la chaqueta impermeable salí con la chaqueta aquí, aunque por motivos de la meteo pronto la quite.